Ese guión no es que esté inspirado en ti, pero sí que guarda cierta afinidad contigo. ¿Y como cuánto de afinidad? Pues en lo que se refiere a tu problema... a tu problema con... con los tíos. Tú puedes ser una chica mondoba, tú como Pepi, como Lucy, como Bon. Vender de acuerdo tus secretos de acoba, ponerte luz o por un matador. Tú puedes ser una chica mondoba, como Vivi, como Miguel Bosé. Pasar de todo y no pasar de moda. Bailar conmigo el último cumpleaños. ¿Qué tal? Abba, tú eres una villina viva, una diosa. Tengo que sin farsa, así en plural. Es que tengo una dolor nervio, la verdad. No, no, es que... cariño, a ver si... a ver si vas a estar con el síndrome. El síndrome... pero... ¿y qué es eso? Mira Trinidad, ¿por qué no vas al médico y le dices la verdad? Que eres drogadicta y le extiende a madre Zeta. ¿Yo drogadicta? He dicho que te vayas. Ay... ay... ¿Pero si tú eres el protagonista de la nueva película de Berto? Sí. Me conocí en el psiquiátrico donde está ingresada su tía. Sí. Y yo soy tu amante bandido, bandido. S PCs no lo has disponido, prohibido. Bebe, 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 bebe. Esto me venir con un momento contigo. Siempre tu héroe de amante. Pebe, bebe, bebe. Además agradable, soy mi auténtica. Miren que cuerpo, todo hecho a medida. Rasgado de ojos, 800. Nariz, 200. Tiradas a la basura, porque un año después me lo han dejado así, de un palizón. Que sí, que me da mucha personalidad, pero que si lo sé, no me la toco en las cosas como son. ¡Ay, qué olor ha tenido! Oye, ahí está la patequeno. Es del vino. Ya lo sé. ¡Ay, el olor! ¿Qué olor? ¿El de la casa? Es como si estuviera a Timmy cayendo ese culo lleno. ¡Ay, pero no lo leís! Un teatro. No, no, en verdad no. Y que a Berta le gustó como actriz, es teatro. Bueno, no. Y también, que me secuestraste porque me quieres, es teatro. ¡No! ¡Sí! ¡Teatro! Lo tuyo es puro teatro. Lo tuyo es puro teatro. Lo tuyo es puro teatro. ¡No! ¡Petro!